Hola, sean bienvenidas y bienvenidos. En este video haremos una de las técnicas básicas de estadística inferencial. La estadística inferencial es el conjunto de herramientas matemáticas que nos permite hacer generalizaciones a partir de los datos de una muestra. Con ella puedes conocer el comportamiento de toda una población de individuos sin necesidad de medirlos a todos, solamente estudiando la muestra de esa población. En esta ocasión haremos una de las técnicas más simples de la estadística inferencial, la comparación de dos medias para determinar si se trata de dos poblaciones distintas o solo son dos muestras de la misma población. Como ejemplo tenemos este caso. Queremos determinar si en la población mexicana hay diferencias en la estatura entre mujeres y hombres. Lo que hacemos es medir la estatura de dos grupos, uno de mujeres y otro de hombres, que funcionen como muestras de cada una de estas dos poblaciones. Y como primer paso, reunimos los datos en una hoja de Excel. Y ahí calculamos la media y el error estándar de cada uno de los grupos. Voy a ir a Excel y aquí tengo los datos. Para cada individuo tenemos aquí un registro del sexo, los valores de estatura y los de frecuencia cardíaca. Tengo un total de 34 individuos. Ahora el primer paso es ordenar los datos por grupo, los grupos que voy a comparar. Entonces marco todo el segmento que quiero ordenar. Voy a datos. En datos pido ordenar. Y aquí voy a solicitar que ordene en función del factor sexo, es decir, selecciono la columna B y ya está. El programa preserva entonces la identidad del individuo y los datos correspondientes a cada uno de ellos. Ahora calcularé la media de cada uno de los grupos. Para esto me sitúo en la parte baja de alguna de las columnas. Voy a trabajar primero con la estatura y en esta casilla inserto la función. Voy aquí e inserto la función promedio. Aquí tengo promedio. Si no me aparece en esta lista de opciones, lo puedo solicitar en la ventana de arriba. Pido promedio. Aparece esta ventana donde puedo especificar el intervalo que quiero que promedie. Entonces selecciono todos los datos correspondientes al grupo F. Aquí está. Y doy Enter. Aquí tengo ya entonces el promedio del grupo F. Luego hago lo mismo con el otro grupo. Me voy a situar varias casillas más abajo y repito el procedimiento. Selecciono la función promedio. Ya la tengo acá. Luego selecciono el intervalo que quiero que me calcule dentro del mismo grupo y ya lo tengo. Ahora voy a calcular el error estándar. Pero antes, ¿qué es el error estándar? El error estándar es una medida de desviación de los datos individuales respecto a la media de la población. ¿A qué me refiero? Veamos. Supongo que tú tomas las medidas de estatura de un grupo de personas y las representas en una gráfica. Cada punto es un individuo. Si calculo la media de este grupo y lo represento como una barra, entonces tengo al grupo representado a través de su media. Ahora quiero saber qué tan variables son los datos dentro de este grupo. Entonces calculo la diferencia de cada punto contra la media y hago un promedio de esas diferencias. El promedio es la desviación estándar. La desviación estándar es un índice de la variabilidad de los datos dentro del mismo grupo. Ahora, la desviación estándar es una característica del grupo y por lo tanto es una medida descriptiva, es decir, se refiere solamente al grupo de individuos que medimos. Para poder hacer generalizaciones que sean aplicables a poblaciones mucho más grandes que el grupo que medimos, es decir, estadística inferencial, debemos hacer algunas consideraciones. Supongamos que medimos una cierta variable en toda una población de, digamos, unos 10.000 individuos y obtenemos estos valores. Ahora dividimos la población al azar en pequeñas muestras de, digamos, unos 20 individuos cada una. A cada muestra le hacemos las mediciones y las graficamos. Tendríamos algo así. Cada barra es una muestra. Resulta que, si analizamos la distribución de estas muestras, encontraríamos que la media de medias muestrales se asemejaría mucho a la media de la población. Y la desviación de la distribución de muestras la llamamos error estándar y es muy parecida a la desviación estándar de la población. Esto significa que si nosotros conocemos solamente una muestra, podemos inferir a partir de ella las características de la población hipotética a la que pertenece. Para esto, hacemos dos consideraciones. Uno, que la media de la población se parece mucho a la media de la muestra. Y que el error estándar, es decir, la variación de la población, la podemos conocer dividiendo la desviación estándar de la muestra entre la raíz cuadrada del número de datos. De esta manera, podemos generalizar nuestras conclusiones a poblaciones mucho más grandes que las que podemos medir de manera práctica. Ahora vamos a calcular el error estándar de nuestros datos. Vamos nuevamente a Excel. Me sitúo en una casilla abajo del promedio que había calculado ya y aplico el siguiente algoritmo. Solicito la función desviación estándar, que en Excel es desvest, y selecciono el intervalo correspondiente a los datos del primer grupo. Es decir, esto. Ahora, esta es la desviación estándar. Yo quiero el error estándar. Entonces, este factor lo encierro en paréntesis y lo divido entre la raíz del número de datos de ese grupo. Es decir, utilizo la función raíz. Voy a abrir un nuevo paréntesis para que sea todo un solo elemento. Utilizo la función raíz y ahora necesito el número de datos. Utilizo la función contar y determino exactamente el mismo intervalo, que son los datos del primer grupo. Cierro el paréntesis, cierro el segundo paréntesis, cierro el tercer paréntesis y ya lo tengo. Este es el error estándar de la población hipotética a la que pertenece la primera muestra, la muestra F. Hago el mismo procedimiento ahora con el grupo M. Selecciono desviación estándar. Pido la desviación estándar del grupo M exclusivamente. Ahí está. Ahora, este elemento lo encierro entre paréntesis y lo divido entre un elemento que sea la raíz cuadrada del número de datos que obtengo mediante la función contar del mismo intervalo que determiné para la desviación. Y ya está. Ahora, con esto ya tengo los estadísticos que describen las poblaciones de mujeres y de hombres mexicanos en este intervalo de edad y en esta zona geográfica del país. Si notamos, la diferencia es un poco menos de 10 centímetros, lo que representa apenas un 6% del valor de la estatura. Con estos datos, a alguien le puede parecer que la diferencia es suficientemente grande para decir que las poblaciones son distintas. Pero a alguien más le puede parecer que no. Las pruebas estadísticas tienen la ventaja de que nos dan un criterio matemático para juzgar la importancia de esta diferencia. El criterio es exacto y además es de aplicación universal. Para comparar dos grupos, como en este caso, se suele utilizar la prueba T de Student. La lógica de la prueba T de Student es la siguiente. Supongamos que tenemos dos grupos como en este experimento. Los grupos tienen promedios distintos y cada uno tiene su medida de variación interna. La primera posibilidad es que ambos grupos pertenezcan a una misma gran población, como muestras separadas. En este caso, los grupos no son distintos entre sí porque son parte de la misma población. La segunda posibilidad es que cada grupo sea la muestra de una población distinta, separadas por el factor que decidimos que podía ser importante, en este caso, el sexo. Entonces diríamos que el sexo de la persona determina esta diferencia. Nota una cosa. Si los mismos grupos tienen una variación interna más grande, es más lógico pensar que sean parte de la misma población. Si por el contrario la variación interna es pequeña, es más probable que se trate de poblaciones diferentes. De este modo, la pregunta de ¿qué tan importante es el sexo como factor que determina la estatura? Es decir, ¿qué tan importante es la diferencia entre los grupos? Depende directamente del tamaño de la variación interna de cada grupo. Esta variación interna de los grupos representa la variabilidad de los valores de estatura entre individuos que en principio son iguales. No todas las mujeres tienen exactamente la misma estatura, y esto se debe a múltiples razones que no estamos tomando en cuenta en este experimento. A esta variación no explicada la llamamos variación debida al azar. Entonces, si replanteamos nuestra pregunta experimental en estos términos, lo que estamos tratando de averiguar es ¿la diferencia que vemos entre estos dos grupos se debe al factor que suponemos, es decir, al sexo de la persona, o se debe en realidad a la variación al azar dentro de la misma población? Para resolver esto, entonces calculamos un índice de importancia de la diferencia, dividiendo el valor de la diferencia debida al factor que nos interesa, el sexo, entre el valor de la diferencia debida al azar. Matemáticamente, esto es la diferencia de las medias de los dos grupos que estamos comparando entre un compuesto de los valores de error estándar de los dos grupos, donde elevamos el valor de cada error estándar al cuadrado, lo sumamos y luego obtenemos su raíz cuadrada. El índice que obtenemos lo denominamos el número t. Vamos a calcular el número t para los datos que teníamos, regresamos a Excel y lo podemos calcular aplicando un algoritmo así. Me sitúo en esta casilla y entonces voy a pedir una operación. Para esto utilizo igual para indicar al programa que es una operación y entonces calculo la diferencia de las dos medias y la divido entre un elemento que será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los errores estándar. Entonces pongo este elemento, el error estándar, no importa el orden, tomo este error estándar, alt gr y me da este símbolo al cuadrado, más, haré esto como una sola operación, para esto lo pongo entre paréntesis, cierro dos paréntesis y ya tengo el valor de t. Este número 4.84 es el valor de t para la comparación de la estatura de estos dos grupos. Ahora transformaremos este índice de diferencia en un valor de probabilidad. Para esto uso una tabla de distribución de t. La tabla está formada por un cuerpo de valores de t. Todos estos son números t que están ordenados según un cierto número de grados de libertad en esta columna y aquí está consignado el valor de probabilidad a la que corresponde. Entonces, ojo aquí. En estadística inferencial, el valor de probabilidad que calculamos se refiere a la probabilidad de que la diferencia que encontramos entre los grupos sea en realidad debida al azar y no al factor que suponíamos. Es decir, esta es la probabilidad de que nuestra suposición original sea falsa. Observa en la tabla que cuanto más grande es el valor del número t, menos probable es que esta diferencia sea debida al azar. Como la probabilidad es una escala continua, utilizamos un límite de probabilidad aceptable para considerar que nuestros grupos realmente son diferentes. Ese límite es lo que llamamos la probabilidad alfa. En la mayoría de las disciplinas científicas la probabilidad alfa es de 0.05, lo que equivale al 5%. En esta tabla tenemos este valor resaltado en color. Para usar la tabla lo primero que necesitamos es el número de grados de libertad. Para nuestro caso calculamos los grados de libertad contando el número de datos por grupo, restando uno a cada uno y sumándolos. Lo voy a hacer con este algoritmo, me sitúo aquí, le pido hacer una operación y entonces pido un elemento que sea el número de datos, lo puedo obtener contando. Selecciono el intervalo de datos correspondiente al grupo F, de resto uno, y esto lo sumo con un factor similar con los datos correspondientes al grupo M. Y ya está. Este es mi número de grados de libertad. Con este valor de 32 grados y un valor de T de 4.84, regreso a la tabla, busco el valor de grados de libertad más cercano. La tabla no incluye 32, pero incluye 30, entonces me sitúo sobre esta línea. Ahora busco aquí el valor de T que encontré, que era 4.84, puedo ver que van aumentando. El máximo valor de T en la tabla es de 3.64, que corresponde a una probabilidad de 0.001, es decir, apenas un .1% de probabilidad. Mi valor de T es todavía más grande, es decir, implica que la probabilidad correspondiente a este experimento es todavía menor que ésta. Con estos valores, entonces concluyo que estos dos grupos sí son estadísticamente distintos entre sí, o sea, que el sexo sí causa una diferencia estadísticamente significativa en la estatura de las personas. Voy a repetir el proceso utilizando la segunda variable, que es la frecuencia cardíaca, que está aquí consignada, y para esto solamente copio y pego. Si utilizo las mismas fórmulas, solamente copio y pego en el sitio correspondiente y ya tengo los datos equivalentes, promedio y error estándar para cada uno de los grupos. En este caso puedo ver que la diferencia es bastante más pequeña. Ahora si calculo el valor de T para cada uno de ellos, lo puedo hacer de la misma manera, copiando estas fórmulas, las pego en la casilla correspondiente, y puedo ver que para este caso el valor de T es mucho más pequeño, es de apenas .52. El número de grados de libertad es más pequeño porque aquí hay un dato faltante, entonces significa que es apropiado. Ahora, con estos valores voy a la tabla, 31 grados de libertad y un valor de .52. Regreso a la tabla, 31 grados, nuevamente no está, pero utilizo 30, y voy a buscar el valor de .5. .5 es todavía más pequeño que el más pequeño valor de diferencia que está aquí reportado. El valor de diferencia de .6 equivale a una probabilidad de .5, es decir, del 50%. Como el valor de T que obtuve en esta comparación es todavía menor que este, significa que la probabilidad de que esa diferencia sea debida al azar es de más del 50%. Entonces, para este segundo caso, el caso de la frecuencia cardíaca, la conclusión es que el sexo no es un factor que determine diferencia estadísticamente significativa. Por último, hay una manera mucho más simple de hacer este procedimiento. Hay varios programas de computadora que están disponibles en el mercado y que hacen todas estas funciones de una manera mucho más rápida. El que yo te recomiendo utilizar es PAST. PAST es un programa muy simple, muy noble y además es de distribución gratuita. Aquí tengo la última versión de PAST, que la puedes bajar gratuitamente en Internet. PAST tiene un mecanismo muy sencillo, lo único que tienes que hacer es abrir el archivo y vas a encontrar otro archivo ejecutable. Solamente ejecutas esto y ya está. No necesitas instalarlo, no requiere ningún proceso de instalación especial, no requiere claves ni nada. Y tienes un formato de este tipo. Ahora, ¿cómo utilizaríamos PAST para este caso? Vamos a los datos, copiamos los datos para el primer grupo, que sería el grupo F. Y los vamos a pegar en PAST. Ahí están. Voy al grupo M. Ahí están los datos. Ahora, si utilizo esta función column attributes, aquí puedo cambiar el nombre. En el primer caso sería el grupo F. Y en el segundo caso sería el grupo M. Ambos son numéricos, no tengo que especificar nada más. Quito esto y entonces automáticamente ya me pone como títulos de las columnas estos valores. Bien, lo primero que voy a hacer, es una ventaja que nos da este tipo de programas, es que lo podemos graficar. Si utilizo estos dos valores, marco las columnas utilizando mayúscula, y entonces utilizo la función plot. En plot tengo una variedad bastante diversa de opciones para graficar. En este caso voy a utilizar bar chart. Y automáticamente tengo aquí la gráfica de las medias con los errores estándar. Yo puedo seleccionar si quiero el error estándar o desviación estándar de los dos grupos. Bien, entonces aquí ya tengo la gráfica. Esta gráfica la puedo modificar. Y además la puedo copiar y la puedo exportar a cualquier programa en ambiente Windows. Y la segunda ventaja es que el programa me permite hacer un análisis muy rápido, muy simple. Con la misma selección que ya tenía, utilizo la opción Univariate. Aquí, univariado, me voy a pruebas de dos muestras, to sample tests. Y aquí tengo varias opciones. Entre ellas tengo la T. Pido pruebas de dos muestras y en esta ventana me aparece la T que ya estaba buscando. Aquí, según este cálculo, el valor de T fue de 4.9, que es muy cercano a lo que obtuvimos nosotros. La diferencia es despreciable. Y con esto tenemos una probabilidad de 2.54 por 10 a la menos 5. Es decir, una probabilidad muy pequeña que cae dentro del intervalo de lo que consideraríamos estadísticamente significativo. El valor del número T crítico que correspondería a una probabilidad de 0.05, o sea, el valor límite, era de 2.06. Es decir, con que yo hubiese obtenido un valor T más grande de 2.03, ya lo podría considerar estadísticamente significativo. Muy bien, esto es todo. Espero que esto te haya sido útil. Y nos vemos en otro video. Gracias por tu atención.